La cabeza ¿Esto está en el bando? Es el petro, el petro. ¿Estás enviado? En el gorila. ¿Ce viene un petro en el mini? ¡Muy bien! ¡No, mira, mira, mira! ¡Muy bien! ¿Puedes hacer un poco de la cama? ¡Muy bien! 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 y le hace este mira, toma comida los monos así y el rostro eso es un rostro ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!